Dos grandes ferrobuques entran en operación para trasladar la carga Desde los puertos de Estados Unidos hasta el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, México En el mes de mayo de este año inauguraron el nuevo ferrobuque Conocido como Mayan, que transportará la carga junto al ferrobuque Cheroque Bautizo este ferrobuque como el Mayan Que tenga vientos y mares favorables Y que Dios bendiga a quienes lo construyeron Así como a todos y a todo lo que navega en él El aumento de las cargas permitirá afianzar al puerto de Coatzacoalcos Dentro de los primeros lugares del movimiento portuario nacional Con el inicio de operaciones de estas modernas embarcaciones El nombre de Coatzacoalcos sonará aún más fuerte Es la manifestación concreta de que hay la apuesta de las navieras internacionales De las empresas de logística mundial de que están pensando en Coatzacoalcos Nadie hace una inversión de estas dimensiones Nadie construye dos ferrobuques nuevos con destino a Coatzacoalcos Simple y sencillamente por un capricho O por un acto de buena voluntad Lo hacen porque ven en Coatzacoalcos Porque ven en la región sur de Veracruz Y porque ven en el corredor interoceánico Un camino que va a tener resultados para el sureste de México Y que va a significar un importante paso en el comercio mundial El ferrobuque Mayan es el segundo barco que se mandó a construir a China Particularmente en Cantón, en el sureste de ese país Los ferrobuques Mayan y Cherokee son embarcaciones con más de 180 metros de largo Tienen la posibilidad de transportar 135 trenes de 14 metros de largo Y con una capacidad de más de 20.000 toneladas Realizan un tránsito de tres días usando una ruta de 1.539 kilómetros Entre Móvil, Alabama y el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz, México Estos buques tipo Roll-On-Roll-Off cargan y descargan en menos de dos horas Además, fueron diseñados para prevenir contagios masivos al interior de la nave por COVID-19 Con ambos transportes marítimos, incrementará el traslado de 115 vagones a 135 Estos ferrobuques entraron en operación y se espera la culminación del corredor interoceánico Para detonar el comercio mundial, conectando a todos los puertos marítimos del mundo Ante este panorama, el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz es zona clave para el desarrollo Y un detonante de crecimiento junto a la ruta del corredor interoceánico Coatzacoalcos es un puerto en expansión, siempre con la mira puesta en el desarrollo de nuevos negocios Que impulsen la dinámica de crecimiento de México con el mundo Ubicado en la costa este de nuestro país, Coatzacoalcos es uno de los recintos más importantes Del sistema portuario nacional, debido a su movimiento de carga total, incluyendo petróleo y sus derivados Tenemos conexión con 32 puertos alrededor del mundo Cuatro rutas marítimas que trabajan de forma regular, dando servicio a nueve líneas navieras Conectamos prácticamente con todos los continentes El puerto se encuentra conformado por dos recintos portuarios El recinto portuario de Coatzacoalcos con una superficie total de 352 hectáreas Y el recinto portuario de Laguna de Pajaritos con 308 hectáreas totales Ambos recintos, en conjunto, suman una amplia zona de muelles con 12 posiciones Con calados de 25, 32 y 35 pies de profundidad Un canal de navegación con 39 pies y tres dársenas de ciaboga de 500 metros cada una Somos el único puerto del país que cuenta con el servicio de ferrobuques Ferrobuque Mayán y Ferrobuque Cherokee Embarcaciones tipo Roll On, Roll Off Completamente nuevos y amigables con el medio ambiente Esto representa un avanzado servicio multimodal que opera de manera regular por el puerto Cada una tiene la capacidad de transportar hasta 135 furgones de ferrocarril Equivalente a 23 mil furgones anuales Lo anterior significa el incremento en 25% en el manejo de toneladas En tan solo tres días navegan una ruta de 1,539 kilómetros Entre los puertos de Mobile, Alabama y Coatzacoalcos, Veracruz Logrando la interconexión directa entre el sureste de México Y los mercados de Estados Unidos y Canadá Es un servicio puerta a puerta, no hay transbordos y con documento único Por Coatzacoalcos se ha incrementado el movimiento de carga contenerizada Los tiempos de embarque y desembarque han mejorado considerablemente a través de los años En la ruta de línea con destino de Manatí en Palmetto, Florida, Estados Unidos Anualmente, en promedio, se manejan hasta 25 mil contenedores con diversas cargas como Frutas, verduras, legumbres, líquidos y carga seca Lo anterior ha contribuido al crecimiento de las exportaciones de la región Ofrecemos versatilidad y seguridad en nuestras operaciones El manejo de piezas de grandes dimensiones principalmente para la industria petrolera y piezas eólicas lo demuestran Teniendo en cuenta las características de las embarcaciones que arriban a nuestros recintos portuarios Y el movimiento de las diversas mercancías que manejamos Realizamos obras diseñadas para alcanzar un máximo rendimiento El recinto portuario Coatzacoalcos cuenta con 10 bodegas para el almacenaje de mercancías Con capacidad total de hasta 104 mil toneladas Además de 170 mil metros cuadrados disponibles para el depósito en tránsito de cargas diversas En el recinto portuario de Laguna de Pajaritos contamos con nueva infraestructura acorde con los proyectos del gobierno federal Se han construido dos muelles con 400 metros de longitud con soporte de 10 toneladas por metro cuadrado Los más resistentes del sistema portuario nacional Acceso carretero de 650 metros, el cual permite la entrada y salida de las cargas de manera directa y segura al puerto Cuatro bodegas con capacidad total de 200 mil toneladas para el almacenaje de cargas diversas Lo complementan obras como dragado de construcción, dragado de mantenimiento, barda perimetral, alumbrado LED, preparación de vías férreas en muelle, entre otros Lo anterior, como parte del desarrollo de la zona industrial, permitió recibir los elementos para la construcción de la planta etileno Braskem-Ideza Actualmente es una terminal de fluidos que opera en esta región con estándares de clase internacional El puerto de Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz, junto con el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca Tienen gran potencial para el desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec En tan solo 24 horas, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico se conectan a través de 302 kilómetros de vías férreas Tres aeropuertos y carreteras Excelentes opciones para lograr redes comerciales y costos competitivos Además, con la construcción de 10 polos de desarrollo que integren industrias de valor agregado a lo largo de este corredor Con apoyo de incentivos fiscales para los inversionistas, lograremos crear empleos y riqueza para los mexicanos Con esta infraestructura, en ambos recintos portuarios se manejan aproximadamente al año 30 millones de toneladas distribuidas en carga general, granel agrícola, melaza, granel mineral, cemento, productos químicos, fluidos, petroquímicos y carga contenerizada El puerto de Coatzacoalcos cuenta con una eficiente conectividad a la red carretera nacional El 74% de la carga se moviliza a través del autotransporte y el 26% restante por ferrocarril Facilitando el transporte de las cargas al interior del país Contamos con un anillo ferroviario de 26 kilómetros, el cual conecta con las terminales que así lo requieren Además de dos patios de transferencias que pueden alojar hasta 632 unidades de ferrocarril El puerto de Coatzacoalcos es seguro La protección portuaria ha incrementado considerablemente en el número de elementos de la Secretaría de Marina Resguardando eficientemente al personal, terminales e infraestructura portuaria Estamos certificados bajo el Código Internacional para la Protección de los Buques e Instalaciones Portuarias Código PBIP También contamos con las certificaciones ISO 9001 de calidad ISO 14001 en protección al medio ambiente e industria limpia Además en la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación El compromiso social de esta entidad con la ciudadanía Se materializa en obras permanentes como la remodelación del paseo de las escolleras en Coatzacoalcos Y la construcción de una obra similar en Villa Allende, Veracruz La estatua conmemorativa a los 100 años de la modernización del puerto También el mantenimiento y construcción de nuevos espacios en el Parque del Bicentenario Coatzacoalcos Instalado en un área de 1.7 hectáreas Este desarrollo ofrece a los habitantes de la ciudad Un espacio de recreo que permite fomentar la cultura y contribuye a la educación ambiental También en ese lugar se encuentra el Museo del Faro Integrado por cinco salas temáticas Donde los visitantes podrán conocer más acerca de la evolución de la navegación desde tiempos antiguos Con excelente infraestructura Modernas embarcaciones Servicios integrales Una ubicación estratégica inigualable El puerto de Coatzacoalcos Redefine la ruta Con el propósito de mantener las expectativas de sus clientes Y con el objetivo de ser pieza esencial en el movimiento industrial y logístico de México El puerto de Coatzacoalcos El puerto de Coatzacoalcos ¡Suscríbete al canal!